El presidente Juan Manuel Santos aseguró que Colombia en sus 207 años de independencia dejó el pesado lastre de la guerra después de la firma de los acuerdos de paz con la insurgencia de las FARC. Hoy somos, sin exageración, un nuevo país. Un país que sigue teniendo problemas de seguridad, de desigualdad, de desarrollo, como muchos otros, pero que ya no carga el lastre, el lastre pesado, pesadísimo, de una guerra interna que solo dejó dolor y atraso. En el mensaje enviado a los conacionales en el exterior, con ocasión de la celebración de los 207 años de la independencia nacional, el jefe de Estado destacó que Colombia es un nuevo país gracias al Acuerdo de Paz con las FARC. Hace 207 años nos liberamos del dominio de un imperio. Hoy, hoy podemos decir que nos liberamos de la guerra y que al hacerlo desatamos algo más, todo nuestro potencial para ser la nación que sabemos que podemos ser. Con información de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.